Huertas urbanas en Madrid, Cundinamarca, benefician la seguridad alimentaria. Con el fin de favorecer la seguridad alimentaria en colegios, jardines infantiles y otros centros especiales, la Alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente del Municipio de Madrid, Departamento de Cundinamarca, lidera el proyecto Huertas Urbanas y Asistencia Técnica a Pequeños y Medianos Agricultores. Juan Pablo Martínez le contó a Vistazo Agropecuario en qué consiste y cuál es su objetivo. En este momento estamos en una de nuestras 38 huertas urbanas. Esta huerta es de las personas de adulto mayor en el barrio San Luis. Este es un programa de sembrar lechuga limpia en agua. Es entregarles una seguridad alimentaria a todas las instituciones donde nosotros llegamos. Instituciones tales como jardines infantiles, instituciones tales como colegios, instituciones como persona adulto mayor, como es en la Candelaria, y otros centros especiales que nosotros tenemos. Nosotros vamos y les brindamos todo el proceso a ellos de cero, desde levantar suelos, hacer capacitaciones, sembrarles la primera vez junto con los niños, junto con los maestros, con los profesores, que ellos siembren y comiencen a empaparse en el proceso. Ya cuando llega un segundo o segundo semestre o un tercer semestre, como en algunas huertas, ya únicamente llegamos con el material vegetal y con la asistencia técnica. Cuando esto sale, esto es para los jardines infantiles, donde están las huertas en los jardines infantiles. Por ejemplo, aquí esta lechuga es para los adultos mayores y ellos la aprovechan casi que al 90% es para el consumo de ellos, para el consumo de los jardines infantiles, para las dietas de los jardines. Están lindas, mis chinas, miren, muy hermosas, porque las sembramos con cariño, las sembramos con amor, les cantamos a ellas y ellas nos contestan poniéndose hermosas. Al igual que los sistemas hidropónicos, se han diseñado huertas en cajones productivos, siembran suelo y túneles con geomembrana plástica. Adicionalmente, las huertas cuentan con asistencia técnica permanente. En ese momento estamos revisando la huerta del Colegio Antonio Nariño. Estamos evidenciando el problema de trozador dentro del coliflor, a lo cual se le hará una aplicación de una cipermetrina para combatirlo. Puesto que este coliflor está en una etapa productiva más o menos de un mes, entonces estamos a tiempo de salvarlo. Se ve que es una selga de un corte bueno, tiene una buena laminación de la raíz. Es una selga que aproximadamente un mes, un mes diez días, está para su recolección. Esta lechuga aproximadamente está para unos quince días su recolección. Esta lechuga pues será de consumo para los niños aquí del mismo colegio. Más o menos quince días ya está para coger esta lechuga. Con el desarrollo de este proyecto se ha logrado un importante trabajo mancomunado entre docentes, padres de familia y niños. El manejo de estas granjas es muy importante. Son proyectos transversales que se trabajan con los niños, donde nos enseña y les enseña a los niños y padres de familia sobre el cuidado y la protección de las plantas y la siembra. En este caso, pues nuestra huerta casera. Siempre se trabaja con los niños para que ellos tengan de primera mano cómo es la siembra, cómo se cultiva la tierra, qué se hace con las plantas y pues de hecho eso nos ayuda mucho a nosotros como docentes para que los niños tengan muy buenos hábitos alimenticios. Uno lo que hace es que vengan, socialicen, que interactúen con las plantas, de que ayuden a regarlas, que es lo más importante, de que estén empoderados de cómo se realiza una siembra. De que no sea como el factor de que no puedo, no tengo de primera mano, sino es muy fácil. En casa lo podemos hacer incluso sembrando en material reciclado. Entonces es como enseñarle y educar a los padres de que sí hay una manera y un factor de poder tener las hortalizas o las verduras para el consumo. Es un programa totalmente gratuito. Nosotros no cobramos absolutamente nada. Nosotros tenemos los materiales y los fertilizantes, todos los materiales para implementar el tipo de huerta que usted necesite. Si es una huerta en cajones productivos, nosotros tenemos las tablas, tenemos la puntilla, tenemos los operarios que van a hacer la huerta allá, tenemos todo. Si es una huerta en hidrotúneles, nosotros tenemos los túneles para hacer eso con plástico. Nosotros le hacemos absolutamente el 100%, les entregamos las plántulas, les entregamos los fertilizantes. Nosotros no cobramos nada. Es un programa bandera de alcaldía. Nosotros no cobramos absolutamente nada.